Buenas noches, damas y caballeros. Empieza Bendita con la firme convicción de combatir el embole de la cuarentena presentándoles una cuidada selección de los más insondables acontecimientos mediáticos de la jornada. Así que a no aflojar con el confinamiento, che, que acá estamos pa' seguir aguantando los trapos juntos. ¡Mire cómo arrancamos, Doña! Vieja, preparate que se ha hecho de vida. Con el centro, pati, tuta, mete el gol. Te gustó o no te guste, somos nuevos rock and roll. ¡Impacta! En la pampa... ¿Qué cosa? ¡Amenazan con dejar sin yerba a una localidad! ¡Si va a armar un kilómetro! ¿Vuelven los entrenamientos? ¡Sí, chiquitos! ¡Sí! Observa. En Macachín, un pueblo de la pampa. Puede haber una ley seca, pero de mate. Mi nombre es Bo. J. Bo. El director médico del hospital dijo, si siguen tomando mate, siguen compartiendo, vamos a eliminar todos los pacientes de yerba. ¿Qué te digan? ¿Se quedaron con C? ¿Quieren más? Siempre que las autoridades nos permitan, no sería una locura poder comenzar el torneo de la liga a fines de septiembre. Lo vemos dándose vuelta y... ¡epa la latra, qué lindo! ¡Fuiste! ¡Mire! ¡Puiste el Potenio para Bunchak 5 de maradona! ¡Gendio! 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 Mirado. Después del gol, viene la braza. Cuarentena de mierda Evidentemente hay gente que no está bien Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo Están todos borrachos, eh Lo que están viendo son todos pasajeros dentro de un avión Hablando de chetos Ah, y antes de que arranquen con la mentira número 58 Ya se las atajo No tengo nada que ver con Rafael Cuño y Olivarona Más que la buena onda Tinelli quiere volver a la televisión Pero no puede, pobre ¿Pero sabe qué se le ocurrió? ¡Dale, ponelo, pelotudo! ¿Quieres contar una cosa? Sí Tengo muchas ganas de volver a hacer humor ¿Quién es? ¿Quién es este tipo? ¿Qué hace, Benito? Original de idiomas, de su nombre Esto es mágico Es una sensación Es mágico Este... Seguimos ¡Que vuelve el Buuuh! ¡Abea! 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 Por eso lo de abrazón de oso. Si él está transitando una situación específica, nada de nada tiene que ver conmigo. Basta, chicos. En el comienzo, Ada, cuando salió la foto, digo, ay, Ximena, varón con mejor mentón. No lo puedo creer. ¿No? Viste que la... La cobra. Medio da de grieva. Soy la cobra que sin cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis la semana. Y ando pisando todo mi pedazo, bebé. Después de esta alegórica página introductoria, los invitamos a ponerse cómodos y manducarse algo rico. Porque lo mejor de bendita está por venir. Basta, coquemones. No se vayan a perder el resto de las aventuras de la patria mediática que compilamos para ustedes con el afecto y la dedicación de siempre.